Hola a todos y bienvenidos, yo soy Silver Extremo y aquí en tu canal encontrarás una gran variedad de temas de tu interés. Hoy en este nuevo capítulo de nuestra sección cine voy a analizar el pasante de moda. La historia de pasante de moda se centra en un viudo que no sabe qué hacer con su nueva vida de jubilado, por lo que decide nuevamente entrar al mercado laboral para tener algo que hacer. Quédate conmigo porque esta película tiene mucho que analizarse. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas el o la primera en recibir mis novedades. Comparte este capítulo para que más personas conozcan el análisis de pasante de moda. Sin más, ¡comenzamos! Esta película nos presenta a Jules una empresaria cuya obsesión en su trabajo. Se ve forzada a aceptar a Ben como pasante, aunque al principio no le hace caso, se da cuenta que puede ser de gran ayuda. El mensaje principal de esta película es que no importa la edad que tengas, siempre podemos alcanzar nuestros sueños. Nos marca que también las mujeres pueden dirigir una empresa exitosa, aunque existen todavía ciertos prejuicios en la sociedad. Además, en esta película vemos que los roles en el hogar se invierten. Como podemos ver, todavía cuesta un poco de trabajo en aceptar que un hombre se dedique al hogar mientras que la mujer dirija una empresa. Suscríbete a mi canal para que puedas ver más contenido de cine. Otro punto importante es el tema de la infidelidad, aunque no se toca mucho en la película, pero nos muestra que Matt, al no sentirse satisfecho con lo que tiene, decide buscar lo que le hace falta en otra mujer. En vez de platicar con su esposa y que juntos lleguen a una solución, vemos que Jules justifica las acciones de infidelidad de su esposo. Por una parte, ella se culpa por lo ocurrido, y por otra no lo quiere dejar porque uno de sus mayores temores es que la entierren sola. Algo importante en esta historia es que Ben es un mentor para todos sus jóvenes amigos. Les da lecciones de vida, tanto para aplicarse en el ámbito laboral como personal. También nos demuestran que tanto la amistad como el amor no existe en límite de edades. Además, este film es acompañado por una buena banda sonora que permite que nos involucremos con la trama, teniendo escenas graciosas. Además, la historia es un poco predecible, deja algunas cosas inconclusas, sin embargo, es buena elección para pasar un rato agradable con la familia. Por eso, mi veredicto final es una calificación de 7 estrellas de 10. Y así me despido de ustedes, mi gran familia, de este análisis de pasante de moda. Me gustaría conocer tu opinión sobre quién fue tu personaje favorito y quién no te gustó. Sígueme aquí en tu canal porque hay muchos análisis que tengo que contarte. Si quieres saber más sobre cine, suscríbete a este canal y visítame en mis demás redes sociales. Además, suscríbete a mis demás canales secundarios, son gratis y no te vas a arrepentir. Yo soy Silver Extremo, te espero en el siguiente análisis de alguna otra película. Espero que hayas pasado un buen momento conmigo. Si tienes algo que contarme o quieres compartir conmigo tus sugerencias sobre qué película quieres que aparezca en el siguiente capítulo, déjame tus sugerencias en los comentarios. O bien, escríbeme en mi correo electrónico silverextremo.com. Que tengas un excelente día. La sugerencia que más comentarios y votos tenga aparecerá en el siguiente capítulo. Que tengas un excelente día y gracias por visitarme.